Entonces, el ikigai de esas personas pasa por un proceso de entendimiento. ¿Quién soy de verdad? Detrás de este personaje que inconscientemente se ha creado. Yo, por ejemplo, antes, Enrique Jurado, director de marketing, una persona maja, simpática, casado, con dos hijos, con chalet en las afueras de Madrid. ¿Qué más? Eso era lo que me definía. Pero eso no era yo. Era lo que yo había manifestado, pero yo soy mucho más que eso. Sin embargo, estaba muy metido ahí en ese bloqueo, digámoslo así, y no salía de ahí. Y eso me llevó a tener este proceso de ansiedad generalizada de seis años, que sí, que el ver una... O sea, no todas las personas que vimos aquel suicidio tuvieron el mismo camino que yo. ¿Pero por qué yo sí? Pues porque yo en ese momento abrió todo lo que es la caja de Pandora, de todas mis historias, de cómo pensaba, de cómo sentía, de cuál era mi comportamiento, y por tanto cuál era el resultado de mi comportamiento, que supuestamente era una vida maravillosa, que me habían dicho, con eso tienes que ser feliz, pero yo empezaba a tener mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque al final era una persona muy complaciente, buscaba que todo el mundo a mi alrededor estuviera bien, pero ¿y yo? ¿Y yo? ¿Dónde está mi propio desarrollo? ¿Lo que yo realmente quiero? Si me hubieras preguntado, ¿qué quieres tú? Y yo, pues que la gente sea feliz. Perdona, no, ¿qué quieres tú, de verdad? Eres enagrama 2, ¿no? ¿El qué? Eres enagrama 2. Bueno, ahí podríamos hablar, podríamos hablar largo y tendido. Pero al final el tema es, sí, quería hacer feliz a la gente. Era mi objetivo. Eso está muy bien. O sea, yo sigo manteniendo que yo, a mí me encanta ver a la gente feliz, pero eso no es el propósito. El propósito es al final ayudar a las personas a encontrar su ikigai. Y encontrar su ikigai significa pasar por momentos difíciles. Por eso el coaching como profesión es maravilloso, porque sostiene ese viaje. Sostiene ese camino que uno solo difícilmente lo puede hacer, ¿no? Entonces, para mí tiene todo el sentido. Entonces, desde ahí empecé a hacer un viaje desde hace 10 años, investigando, viendo, observando todo esto del ikigai. Y justo desde hace dos años empezamos a hacer nuestros primeros cursos de ikigai. Y ahora ha sido este año cuando ya se ha disparado todo lo que es este camino desde el punto de vista ya empresarial. Y está funcionando muy bien. La gente lo está acogiendo de una manera increíble todo este camino, todo este viaje. Y creo que, como decías tú antes, en el colegio debería haber una asignatura que se llama ikigai. Sí, totalmente. Te voy a poner un pequeño caso práctico, ¿vale? Empresario, perdona, emprendedor en potencia, 20 años, y tienes la actitud de querer emprender. ¿Quieres hacer algo por tu propia cuenta? Ya bien sea por el ego de querer hacer las cosas diferentes o por tener la inquietud y esa energía interna que tienen los emprendedores, ¿no? Y ahí hay que tomar una decisión. Emprendo porque he detectado una oportunidad, me guste o no, voy a montar un lavadero de coches. Pues no sé si a mucha gente le gusta eso, la verdad. O voy a montar cualquier oportunidad que encuentres, un restaurante, una marca de ropa, etc. O por otro lado, me alineo con mi pasión, me apasiona el fútbol. Voy a montar una empresa relacionada con el mundo del fútbol. ¿En qué lado crees que hay que estar? ¿Hasta qué punto hay que darle la espalda a las oportunidades? Estén alineadas con tu propósito. ¿Y hasta qué punto hay que abrazarlas o darles una oportunidad? Y poco a poco ir redirigiéndolas hacia tu pasión. Y luego me gustaría contarte mi experiencia personal de cómo me he terminado alineando con mi propósito. Pero centrémonos primero, si quieres, en esta pregunta. Vale, ok. Vale. El Ikigai tiene cuatro cosas fundamentales. Una es te tiene que apasionar, punto uno. O sea, la pasión, el disfrute, lo harías aunque no te pagasen, ¿vale? Es lo que harías, imagínate que te toca una lotería de 50 millones de euros, ¿no? Ya tienes toda tu vida resuelta. Es lo que estaría después de pegarte esas vacaciones, esa vuelta por el mundo y estar debajo de un cocotero. Al final te vas a cansar. Con lo cual, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida a partir de ese momento? Eso, eso que te apasiona, eso que te encanta. Eso, punto uno. Punto dos, aquello que se te da bien. Es decir, tienes que tener ese punto de, se me da mejor que los demás. Cuando empiezas algo nuevo, pues no se te va a dar ya el coach que yo era hace 20 años, no tiene nada que ver con el coach que soy ahora. Soy mucho mejor. Pero en aquel momento se me daba bien. ¿Qué significaba? Pues que enseguida pillaba las cosas, me gustaba, lo ponía en marcha. Eso es, a eso me refiero con el talento. Entonces sumas, disfrute talento más que el mundo necesite eso. Y esto es clave. Es decir, si tú no vas a estar dando un valor para que el mundo, con esas personas a las que tú vas a ayudar, se transforme a mejor, entonces no es tu ikigai. Es decir, ten en cuenta eso porque esto es clave y esto se ha estudiado muchísimo en las distintas opciones. Porque hay gente que, por ejemplo, tema de apuestas. Vamos a poner tema de apuestas deportivas, etcétera, etcétera. ¿El mundo va a ser mejor si tú consigues que la gente se resulte adicta a las apuestas deportivas? Pues va a ser que no. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero la sensación que tú vas a vivir, como decíamos, abundancia, energía, paz interior, bienestar, alegría y sobre todo recursos en la vida, no va a suceder. A no ser que seas un psicópata, que puede ser. Hay gente que sean psicópatas y no les afecta. Al final tú sabes que es igual, yo estuve dos años trabajando en tabaco, en la industria del tabaco. Salí de ahí. Y eso que era muy jovencito, yo fumaba en aquel momento, pero había algo que no. No, ni de coña. Entonces, el proceso de entender algo que te encanta, algo que se te da bien, que además vas a ayudar al mundo a ser un lugar mejor y además la gente está dispuesta a pagar por ello y que tú quieras darlo todo, entonces ese va a ser tu IKEA. Ese es el camino. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, tengo 20 años, soy un emprendedor en potencia y puedo emprender mediante dos vías, bajo mi prisma perspectiva. Uno, encuentro una oportunidad, me guste o no voy a por ella, se me presenta la oportunidad de montar un lavadero de coches. Vale, vale, vale. Vale, sí, es que se me había pasado eso. Y al otro lado, mi propósito. Vale, ok. Bien, dicho esto, hay que entender la diferencia entre oportunidad y oportunismo. ¿Vale? Este tipo de oportunidades, que son cosas que ni te van ni te vienen, pero sabes que vas a pegar un pelotazo o ganar mucho dinero o que hoy te puede ofrecer cosas que en un momento dado hay una parte de ti que quieres conseguir, aunque no te guste, pero quieres conseguir lo que te da ese proceso, ganarte la vida con eso. Eso yo le llamo oportunismo. ¿Por qué? Porque realmente no es algo que esté dentro de tu esencia, sino que es algo puntualmente puedes hacer o no, pero hay gente que le gusta vivir desde ese lugar. Voy pasando, pues por ejemplo, ahora lo hemos vivido, ¿no? Después de la pandemia, cuando todo el mundo digital creció muchísimo, la gente entró en el mundo digital pensando que se iba a forrar. De repente en el año 2021 empiezan las cosas a caer. Bueno, ya el mundo digital y el infoproducto ya no me gusta. Voy a saltar, ¿a dónde? A las NFTs, que es lo que está de moda. Después de NFTs, ¿paso a qué? Pues esto no parece que era a las cripto. Después de las cripto, las cripto se pegan una hostia. Entonces, ¿ahora qué? A la inteligencia artificial. Es decir, voy pasando de un lado a otro. No hay kigai ahí. No hay kigai, no hay nada. Te vas adaptando a tendencias. Al oportunismo. Total. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues puedes vivir ahí, sí. ¿Cuál es el problema de eso? Que no vas a estar bien. Y a veces vas a ganar mucho dinero, a veces vas a perder mucho dinero. De hecho, la gran mayoría va a perder mucho dinero. Esto es como en la bolsa, ¿no? Hay unos pocos que ganan y muchos, muchos que pierden. Vale, ok. Tu felicidad va a depender de la dopamina que genera esos resultados. Eso es. Las criptos suben, soy feliz. Las criptos bajan, soy feliz. Me hundo y hay gente que se suicida, ¿vale? O sea, eso es lo peor. Que te has sobreidentificado tanto en el resultado que cuando el resultado es malo y va a haber resultados malos, te aviso. Esto es como los ladrones, ¿no? Un ladrón al final va a acabar mal. ¿Por qué? Porque aunque tenga 50 atracos buenos, la adrenalina va a querer seguir haciendo atracos. Y al final le van a pillar. Y al final le van a pillar.